El Black River es el río navegable más grande de Jamaica y pasa por una zona pantanosa que podrá visitar en un tour safari. Desde su embarcación observará las más de 100 especies de pájaros y los tres tipos de manglares. Para los que no lo sepan, los manglares son estos arbolitos que salen aquí a los lados de los ríos con forma de raíz. Y para los aficionados a la botánica y a la etimología, decir también que en guaraní manglar significa árbol retorcido. Gracias por el dato, Agustín. Pero lo más llamativo de este río son los cocodrilos americanos en peligro de extinción. Cocodrilos, si me lo dices ahora, Pepe, es que me estoy fijando y están por todas partes. ¿Estamos de broma? Pepe, peligro de extinción. Venga, por favor, que tengo familia, ¿eh? Lejana, pero tengo familia. Jefe, vamos a ir lo que es un poco... ¿eh? Es que hay un... No problemes. See you later, Cocodride. Pueden medir hasta 4 metros y para su tranquilidad les informamos de que además de ser bastante tímidos se alimentan básicamente de peces, antes de seguir camino hasta nuestro destino final, no olvide visitar la destilería Appleton en pieles de 1794. Por su propio interés, si es usted amante de esta bebida, le recomendamos pasearse por los 1.100 acres de sus plantaciones de azúcar y entrar en la destilería del ron más famoso de Jamaica. Entre sus reclamos se encuentra un centenario molino de caña de azúcar y la guinda final, una degustación de las diferentes variedades de ron. Este es el mejor sitio donde comprar el Appleton, con mejor precio incluso que en el Tati Free del aeropuerto. Si su bebida favorita es el mojito, el daiquiri, el ron con cola o simplemente prepara una fiesta, este es el lugar donde proveerse de tan dulce elixir. Y acabamos nuestro recorrido unos kilómetros más al este, concretamente en la playa del Tesoro. Otra vez de piratas, pues voy a avisar al loro que yo no sé si estará dispuesto, porque hoy le tocaba descansar y él es muy sindicalista, no sé yo, estas cosas hay que hablarlas. No Agustín, no hace falta, aunque sí es verdad que hubo piratas aquí. Este fue el cuartel general del pirata William Rackham, que luego fue ahorcado cerca de aquí, pero lo de Treasure Beach, o sea, playa del tesoro, no viene por él. En los años 30, un canadiense montó un hotel llamado The Treasure Beach Hotel. Parece que el nombre gustó y en poco tiempo se usaba para llamar a toda la zona, porque Treasure no es el nombre de una playa, sino de una línea de pueblos pesqueros. Todos los días se puede ver a los pescadores descargando su mercancía, que es todo un tesoro. Yo nunca venía de aquí, madre mía, en este hotelito se está tan tranquilo, es tan mono, mira, no hay televisor, no hay teléfonos, no hay ni un ruido. Tan solo tu voz, Pepe, que me parece tenerte al otro lado de la pared. Pero bueno, compañeros, si estabas aquí mismo, ay, qué ilusión me hace encontrarte, toma. Hombre, claro, es que esto ha sido alucinante, pero yo me sentí un poquito solo, ¿eh? Agustín, que siempre he estado aquí. Bueno, lo dices en un modo abstracto, ¿no? No, no, Agustín, me refiero a un modo concreto. Es decir, yo he viajado a todas partes, desde Dublín a Tailandia, pasando por Jerusalén, Perú, Miami, en fin, no sigo porque se nos acaba el tiempo. Claro, claro, ahora entiendo lo de las voces en mi cabeza, pues nada, chin, chin, por ti y por todos mis compañeros. Y vosotros, planetarios, miradme a los ojos que si no son siete años sin sexo, y entonces sí que la cosa está finita, venga. Y finito, my friend. Cheers. Sloncha. Nastrovia. Salud. Mmm, qué delicia de ron. Licor estupendo. Como no has venido antes.